R下, R-3, R-2, uno Hacer gesso tiene pinta en decadencia No es competición, quería hacer competencia Esto no son años de experiencia Son el viejo contra el nuevo, aquí no existe ciencia Lo hice antes de que rapeara Igual me poní una mala cara Pero tengo la cara más relajada Nunca me bajaba Si me tomo en serio la competencia Te hago lo mismo adentro que afuera Esa es la ciencia, trata de rapear con coherencia Estáis dejando atrás el freestyle, que era tu esencia El prisionero de Alaskaban, mi rima de Alaskaban Te manda para Alaskaban Mi rapido, mi frío, yo soy la boca tan Oye compañero, ráscala Ráscala, yo soy cualquier joder de cuñado y digo, guácala Yo voy a seguir rapeando la pista para La pista, párala, tú te tienes que callar Ese cuñado como que no conoces un choro de verdad Papi, te la respondo al momento Esto es la gaste que se hace con fundamento Esto es guácala, a ver vos soy choro, sácala Si son serpíos, jota, mara ya Esto es mara ya, no es hielo contra el fuego Porque mi rima para Alaskaban Se agarraron de mi terminación ¿Crees que soy el mejor? ¡Cállala! ¡Ven con la mirada alza, culiado, búho! ¡Agállalo! Bien, 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 bien Y cerramos en 3, 2, 1, 2, 5 Yo entiendo lo que pasa por tu cabeza, tu situación No sé cuál es la tu condición Que me decís que te sigo la terminación El que ríe último, ríe mejor Que reímos nosotros, ñoñitos Cuando rapean papá, se me callan Que el Chucha fue el que prendió la batalla Esto es freestyle rap de la elite Me tomo tu whisky, el Pobla, Jordan La marca de triple Bien, 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 bien Ya sé lo que me tiras Vienes con gafas, pero no se pa' donde Chucha mira Orgulloso de ser fly, te le regalé una carle y lo culpí a Dante ¡Usted va! Hoy usted se va con su compañero para su casa Te lo digo porque llega el que se desplaza Juliado mío, esa perla masa ¡Tiempo! ¡Cuántos puntos de abrazo, amigo! ¡Brazo de batallón! ¡Vamos ahí! ¡Pobre de Té, Silvio, abraza, hermano! ¡Alvin! ¡Trax y Snake lo dan para la edición de jurada! ¡La puesta es 3, 2, 1! ¡Se lo llevan Alvin, Snake y Max!